¿Por qué comenzar con la ley? Jesús habla del arrepentimiento de los pecados como parte esencial de su mensaje. De hecho, es la primera parte del mensaje en los evangelios. Al comienzo del ministerio de Jesús, un profeta de la ley fue delante de él para preparar el camino. Se llamaba Juan el Bautista. Él era un predicador de la ley de Dios. Él le mostró a la gente cuál era y cuál siempre había sido desde el principio la voluntad de Dios. Jesús lo llamó el más grande de los profetas. Recibió todo el anuncio de los profetas del Antiguo Testamento en uno. Se puso de pie como un letrero para mostrar a la gente el camino a la vida y a la salvación. Tenía un mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. La ley de Dios, su voluntad perfecta, su reino, es el camino a la vida eterna y completa. Muchos habían torcido el camino, el entendimiento de la ley. Y Juan vino a enderezarlo, mostrar la ley en su sencillez. En una sola palabra, la ley de Dios es el amor. Jesús resumió la ley en dos sencillas frases. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra arrepentimiento, como aparece originalmente en el griego del Nuevo Testamento, significa dar la vuelta. Es el reconocimiento de que has estado caminando en la dirección equivocada. Y que cada paso te está llevando cada vez más lejos de tu meta. La predicación de la ley, como muestra Juan el Bautista, está reconociendo que estamos en el camino de la muerte y no de la vida. Es reconocer que tenemos que dar la vuelta. Es una advertencia y al mismo tiempo es una imagen de la vida perfecta y buena que Dios desea que tengamos. También es un retrato de Jesús. El único que guardó la ley perfectamente. ¿Cómo es el camino a la vida? Pues, se parece a Jesús. Mientras Juan el Bautista nos dice que vamos por el camino equivocado, también nos señala el camino correcto. Dice mientras señala a Jesús, Mira el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro Salvador. Los mandamientos van primero en nuestro estudio del Catecismo, porque los mandamientos nos apuntan a Jesús.